Subile 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 Está todo Está todo ¿Está? Bien No tiene más bronca Ya sé Tanto busqué Cuanto encontré Tanto perdí, cuanto gané Tantos amores Y desamores no hicieron bien Dejándome El alma vacía Vieras a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Nunca es miedo Sólo te importa hacerme feliz Como nunca nadie Lo hacía Cómo he de Pagarte Por tanto Amarme Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille en tus noches Que amaneceres Perdón No sé No sé si me alcancé la vida Para siempre Ser el calor Que calmen Tus manos rías Siempre Cuidar Tu sonrisa Cuánta bondad Cuánta bondad Cuánta verdad Cuántos abrazos Fueron mi paz Cuántas Quintas el tiempo Eres el tiempo Y la tempestad Que vino a calmar mi sequía ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches de amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida para siempre será el calor que calme tus manos frías siempre cuidar tu sonrisa Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches de amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías siempre cuidar tu sonrisa y siempre cuidar tu sonrisa Me cuanta. ¿Puedes hacer latidos pa? ¿No la buena? ¿Te gusta la que cante esta canción? ¿Como estas dando la para corte? si ya nos desocupo, quizás tenemos mas acá la barber de mi amigo Rodri el Rodri sonando para todos ustedes bueno, para todos los que me están escuchando a ver, muy bien la persona que va a tocar la cámara me voy me voy a decir todo que te ofrecí si un día dije que te amaba no lo vuelvo a repetir las horas de la madrugada cuando no podía dormir quien era el que te acompañaba aunque estuve siempre ahí si me lo hubieras pedido te juro te juro que ya había ocurrido sin fin del mundo para darte mi mano me traigo me traigo malo no fui con eso te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción esos quedan serenadas pero con su propia voz te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero y se denueva el engajador ¿qué pasa Rodri? te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción eso eso es pero con su propia voz mi amor te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero y se denueva el año nuevo ni te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar ni te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar el 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 Muchas gracias para todos ustedes Que están viendo de ahí